Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. No lo tenía, ¿eh? Ella tocadísima, ¿eh? Ella en posse mira, me lucis detrás de barra. Mi madre, lo tienes jodido, ¿eh? También estaba el Lession por ahí. Está electrificada. ¿Dónde estás, Celo? Dame un segundo y me atroneaste con la... mi habilidad. Replicating. Le drive. Le damos lo de agua, ¿no? En bar rosado, en bar rosado está la Ela. En bar rosado estaba Ela y me lucis. Sí, en la marca, en la marca. La he marcado. No creen por culo, ¿eh? ¿Cuánto hay en punto? Ahí en agua. ¿Quién es? Ay, Lession tocadísimo en punto. No, no está tan tocado. Está detrás de la barra. ¿Dónde ves las estadísticas? Rosa, Rosa. Vale. Rosa, pues... Muerto, muerto de rosa. Espera, espera. Ahora. Dios pato. Vale, yo por el otro. ¿Se ha costado? ¿En la barra? Sí. No se floseó, ¿o qué? Sí, pero me mató otro. ¿Dónde está Adrián? Esa es la barra. Ve a tu oficina y ábrele abajo. Voy. Sácale barra, sí. Eso se iba a decir. ¿Barras de Aqua o del Yara? Sí, de Aqua. Métele los dos Pepos, además, seguido. No, no puedo. No tengo más Pepos. Dispara, dispara para que se mueva. Ah, eso es Raid, ventana. Él se lo ha pegado. Injuro, buen call. Si no me pique y me mata, tío. Joder. Puede estar, ¿no? Joder, perdona. Pero... Vale, Yagre estaba en Aqua. Háganle que lo sepa ahí. Cuidado, Patio. Tiene un cerroneo. Tiene un cerroneo. Sí, tiene pinta de uno, Patio, ¿eh? Sí, tiene pinta de uno, Patio, ¿eh? No hacerlo, no es nadie. Puede ser que sea arriba, ¿no? Voy a subir. Tienen una isla al subir. No veo nada por aquí. Un segundo. Hay Jager, ¿eh? Subo yo por... Joder. ¿Dónde vas a subir tu celo? ¿Juka? Vale. Te espero, ¿eh? Con Dios. 1, 2, 3, vamos. ¡Con Jesucristo! Me voy a ir con Jesucristo esta partida. ¿Jarrón? El Jarrón. Con Jesucristo me voy a ir con esta partida. Ya no. Ventana. Descaderas del Prince. Ah, vale. Descaderas del Prince. Tú no, tú no, tú no. Vaya mi igual. Vaya mi igual. Vale, vale. Vale, estoy yendo. Hay uno en Main. Cuidado, voy a dronear. A ver. ¿Alguien tiene VIP para dronear? Voy, voy. Vale, esta es la escalera de Main, chicos. La Melusi. Sí, es la Melusi. Me rompe a mí el drone. Tranqui, tranqui. ¿What? Te lo has roto en el aire. Soy Atenea, por cierto. Vente, Atenea, con nosotros. Quiero hacer una encuesta de eso. No hay cuestiones. Ahí estoy. Vale, bien. Vale. Vale, hay uno en Villar. ¿Máster? ¿Dónde? Villar. No te creo. No te creo, no te creo. Mira la Killhan. Mira la Killhan. Mira la Killhan. Si lo puedes meter. ¿He muerto? Sí, no, solo. ¿Estás viendo a mí? Vente, Amiguel, pon las nolas. Mira mi ping. Voy muy mal de ping. Está uno muy tocado en main. No puedo estar en no matem, eh, ¿no? Tengo que poner la Uchi. Vale, a ver, Wichi, ponte ahí abajo. Vale, hay uno en baño, eh. Hay uno en baño. En el battle. Vale, vale. Déjame un segundo. Déjame ver bien. Agachado, se lo puedo jotear aquí. Justo aquí. Se mueve. Le pongo en la posis y mira yo en battle. Le voy a juzgarme. Esto es la marca, eh. La marca. Le pongo fusel en el baño. Tres, dos, uno, Wichi. Se mueve, ya. Injure, Injure, Injure. Le deja ir a juzgar nada. Muerto en la reba. Le pongo que es que estaba en baño, eh. No está Injure. Métele un piña, Adri, que está Injure. Bata. Por aquí, más o menos. Ahí va el fusel. Bueno, ese era. Vale, estaba en la cocina. Estoy en baño. Tengo la rotación. Voy a plantar, ¿vale? Lleva al sedax, tío. No me he enterado. Plantó en puerta, ¿vale? Tengo la rotación. Bueno. Tiene clash. He sacado la... Clash. Estoy en su. La clash. La estoy viendo. Si le hace ruido, la mato. Vale, baño limpio. Hay uno en la rotación, ¿vale? Dijo que me prensito. Con la clash. Voy yo muerto. La clash se vuelve. La matamos, la matamos, la matamos. La acer. Ahí se ha escondido. Se ha escondido. Mata a Goyo, ¿vale? Que estaba detrás. Raqueo a uno. Pa' arriba, chicos. Yo estoy dentro y está limpio. Así que avísame y pongo fusel. O estoy abajo. Vale, escúchame. Rotación ayuda. Ahí abajo en la puerta. Vale, prepárate. Va el primer fusel. Atención. Cuidado. Ahí va. Voy a poner el rotación. Ahí va. Tiene una piña aquí. Vale. Espérate, lo rompo. Lo rompo yo con una piña. Tranquilo. Tiene una banshee. Otro es el primer coño. Los rompo los atrás. Te troneo, quichis. Un momento. En rotación. Vale, rotación uno, Dream. Sí, sí. Te miro baño. En baño el smoke, chico. El smoke y la casa. La casa está aquí, ¿vale? Prepárate pa'l de baño. Tres, dos, uno. Vale. Nada. Uno en bar azul. El baño tuvo que salir pa'princi, eh. No, no, no salió pa'princi. Pues se metió en almacén. Prepárense. Dos en cocina. Dos en cocina. Uno en parque. Escucho. Voy a poner el último en almacén. Tiene que salir corriendo. Ese no aguanta ahí. Tres, dos, uno. La clase está conmigo, mirando a bar azul, eh. Niño, el smoke escapista, eh. Súper tocado ya en rotación. ¿Rotación? La espalda, chico. Está en main. El smoke en main. ¿Cuándo ha salido ese smoke, tío? Eso se fue antes de que fucearas, eh. Es imposible haber salido. Exclamación follow, DJ Raul. Y te dice el tiempo que llevas. Alguien de mierda. Voy a tener que sacar yo a la clase. Uh, 99 personas creen, eh. Tío, ¿pero qué coño habéis hecho? O sea, ¿por qué? No, de verdad que no lo entiendo. Tío, estoy fuceando y tal. Solo hay que entrar y plantar. Ah, yo... Nos hemos metido, pero... Nos ha... O sea, si lo hemos hecho bien. Nos hemos metido. Lo que pasa es que el smoke es escapista. ¿Para qué os metéis tres? ¿De VIP, no? Sí. Estoy en el pasillo. Estoy mirando la ventana ya. No hay persona. No tengo ayer en aqua. Joder, me lo ha pedido. No ha habido tiempo. Se la puse al otro lado. ¿Está abriendo la ventana de VIP? Joder, no me jodas. ¿De dónde viniste? En la puerta de abajo. Hu. Joder. Fui adiós. Una rosa. Vivo del refragma. ¡Cuánto ha que pierden! ¡U supported! Hu! Coats... Joder. ¡No vamos allá! ¡Ya, ja, ya ya! No, no, no. Me pegan refrag, qué cabrón. Me preocupa del drone. No, abren, abren beat, ¿vale? Joder, tío. Sube, sube Azules. Lo ha pensado. Me tiene 100 fans y yo soy uno de ellos. O bebé. Bendiciones. Bueno, vosotros que creéis en algo, cuando hago chiste de niño, Jesús, espero que no se enfadguen. Hay que tener humor en esta vida. ¿Ya ha visto un drone? ¿Me ha visto un drone, vale? Pasillo de beat, el ping, mirando muerto. Igual hay otro, maestro. Porque ahí me mató una asa ahí abajo. Puede que dentro de billar ya, ¿eh? Si mueve un poco el maestro... Si entró fue por el pasillo, no por aqua. Eh, no, pasillo, pasillo de... Eso es. Ten cuatro, a mí más los dos va a caer la otra. Escalera y pasillo. ¿Injun? Te vas a estar ahí. Está tú sola. ¿Dónde está? Se le oyen azules. Buenísima, tenés. A ver, mira, es que esta chica es... ¿Ves? Solo necesitaba ese buffo de autoestima. Es que se lo dije. Si te juego me vaya bien, te voy a poder jugar mejor. Me da con baños que está hecho todo el suelito por abajo, ¿eh? Van a coger barrosa, ¿eh? Con toallas, creo. Vale, le confío. Los secos a lo mejor se pueden jugar agresivos, pero... Barrosa. Pero es demasiado, ¿eh? Sí, sí, no hace falta de indicación. Yo te aviso si te pushean. ¿Ventanón ya? Sí, muerto. ¿Dónde? Me habían entrado por cocina, por la ventana. Vale, tira, tira para que lea a Juca. Te dronea en Wiches. Te dronea en Barrosa ahora, en sillón, está. Tienes por aquí el drone. Eso sonado. Y otro, otro más. Atrás de... Ah, bar azul. No te veo, bar azul. Ahí. Izquierda de puerta, ¿vale? Cuidado a Barrosa, ¿eh? Es que no puedo cruzar. No te lo cago en Miguel, no estoy asomando. Échete para atrás, si no. Sí, pero me va a matar la... ¿Cuál es ese? ¿Es a la Zofía? No. Hay un dron, creo. ¿No? Sí. Roto. Vale. Me van a tirar nomads y todo. Échete para atrás, échete para atrás. Te llevo el dron, que me rompieron el otro. Vente, vente, vente. Vámonos a dar la vuelta, ahí. Es que, mira, ya me ponen nomads. Puedo saltar por patio, si quieres. Y puedes jugar desde ahí arriba. Juega desde ahí arriba, ahí me tiro por patio. Vale, vale. ¿Qué abren con Ivana? Supongo que Rosa, ¿no? Sí. Se han abierto Rosa. ¿Cuánto para que hagas Griff? No, no voy a tener Griff. Ivana y Rosa. No, no voy a tirar piña, yo creo. Qué cagada. Me voy a volver a punto, Drift. Porque si no... Sí, había uno ya cogiendo la... Estoy jodido, eh, Drift. Entró ya la Ivana. Entró uno corriendo. Va para el baño. Muy fácil. Me pusea, eh. Viene a por mí. Lo tengo aquí delante, ¿vale? ¿Se da media vuelta? Dame curarme, por favor. Sí, sí, sí. Aguanta. Te está sumando Gris, ¿eh? A la derecha. Yo estoy sentado aquí. Te cargo y ya estamos. No, no, este es un... No, no. Te tengo... Vamos. Te tengo controladico. Controladico te tengo. Bueno, amigo. Muy bueno, niño. Vale. Acabo de hacer una cosa de bronce 4. Vaya tulita, ¿eh? ¿Han visto? Mira qué class. Si es que... Si la llevas con skin... Mal rollito, tío. Mal rollito. Para que salga y llegue, ¿no? No, harto. Pues trae la pared. Hay uno fuera de guitarra, ¿vale? Va, cal, ya, cal. Defensa. Ahí no, la ventana todavía. ¿Puedes asomarte? Puedes asomarte. Lo acabas de salvar, hermano. Abre la hatch. Sí, sí, ayer es que estaba muy tenso. Pero empecé a perder muchas seguidas. No sabía qué pasaba. Cuando juego con un Giri se va de la partida. Todo mal, tío. Está apuntando a VIP. No salve. O ya más tranquilo. Las he perdido, pues las he perdido bien. En plan, pues ok, las pierdo, ¿sabes? Y las que he quedado cero, luego me he remontado. Hay uno en las hatch. Toma. ¿Qué es, hermano? Cuanto tiempo, tío. Sí, sí. Se ha tirado, creo, ¿no? Ha saltado, ha saltado. Lo gaseo, lo gaseo, digo. Gasealo, gasealo. Tengo un item. ¡Ey, gaseo! Tengo ahí metido, ¿eh? Te he jugado, creo que se ha ido. Sí, no, está aquí. Guitarra. Flash. Muerto, 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 muerto. Otro más en guitarra. De alfa a la niña. Ja, ja, ja. No me voy a contestar. Guitarra. One friendly remaining. Vale. De alfa. No te hagas el duro. No te hagas el duro. Todos quedemos un poco atenea. Nada, nada. Mira, mira, mira. Mira, tembla el pulso. Te va, te va. O dos por abajo. O sea, dos pepos. Está aquí. Sigue mirando cámara. Acaban de matar desde Sunrise. No, habéis roto ni la cámara del respawn. De verdad, tío. Lo de las cámaras... Estoy flipando, tío. Está movido. Ya no está ni en la barra. ¿Dónde está? Para azul. No sé, me ha roto el dron. Hay uno en el billar. Cuarto, para azul. Está uno aquí subido. Se mueve, se abre. Se cierra, se abre. Se cierra. Ese no lo he visto. Está metido en la barra. Lo tengo aquí delante. ¿Me sale, me sale? ¿Me sale la misma? Vale, hermano. Vale, son dos en... Nos emocionamos un poco. Con la barra. Ah, te me has preguntado por el telecio, Jaiyo. ¿Cuánto te queda directo? O sea, aún estaré un ratito largo. ¿No traeis a smoke? La carta está de solo a escudo. Bueno, de una ronda a escudo. Monty. Deja la killcam. De me ha asustado. Deja la killcam. Es que soy coplayer, tío. Me cuesta un montón dejar la killcam. ¿Qué va, Santi? Pásate un link, bro. Tengo por aquí otro más, ¿no? ¿Tiene gente más rosa? No, niña rosa. Sí, tiene que ir a la ventana. Ahora la transpi. ¿Tiene que ir a la ventana? ¿Muerto, rosa? Buena, Wichi. Tira por eso. Cuidado, Wichi. Por aquí te van a dronear. Manuel. Es fuerte. Escucho uno por cocina, ¿puede ser? Puede ser, ¿eh? Ventana de cocina, sí. Para, te aviso cuando entro, Tri. ¿De la cocina lo has visto o te estoy mentando? Lo he escuchado. Como ha abierto. Ya está en mi web. Esa, Ash. Sí, me metiste a quitar el escudo, bro. Hay un Jägger aquí, ¿no? Ese Jägger, tío. Arriba. Tienes un ABS, no sé. Ya lo sé. Eh, chicos, Aqua. Están droneando. Aqua y otro que ha dado un balcón de Aqua. Va a entrar ya, ¿eh? Dronean maletas. Ha entrado ya. El back. Se mete en la barra. Mirando el agujero. Mirando el agujero, muy bueno. Te mueve. Va para apuntos, chicos, chicos. Dos. Dos en Aqua. Uno cortando maletas y otro en la barra. Rompen cámara. Tiene un humo. Se me están detectando aquí, tío. A la ventana de balcón. Otro. Dos de balcón. Y los otros en Aqua. Ya los tenéis. ¡Rencarlo! Se ha puesto la ventana. Muerto el de ventana, bro. Bueno, mi niño. No, va acá abajo. No lo doy bajar. ¿Dónde? Abajo. En recepción. Wichi, te tengo en la escalera. No, en recepción. No, debajo de Aqua. Cura a Wichi, ¿no? Que se sume la cabeza. De verdad, no me di cuenta. Me muevo, ¿vale? Espérate, ¿no? Está por aquí. Te doy otra, Wichi. Métete tú la última, Adrid. Porque vas a... Van a ver tiros ya. Dos años y siete meses siguiéndote. Tienes que hacer como... Un trapo a la derecha con la pared. Muerto uno a la derecha. Buenas, chicos. Siguiente agente... Es chileno. No sé. Puede ser. O sea, si lo han... Si lo ha revelado ese pavo... Es bastante probable, tío. Vale, pero bueno. No puedo... No puedo ser mi que barro. O sea, os pegas cámaras del respawn. Están piqueando por Fuka, ¿vale? Que lo sepáis. ¿Lo vas a hacer ya? Sí, lo voy a hacer ya para quitar toda la porquería. Seguro aquí la puerta. Ah, poner... Pongo nada más para preocupar. Hay uno en baño. Un pulse, creo. Un pulse en cocina. En eso, ¿me entendéis? Ah, cocina, ¿no? Quité pinchos, quité un montón de cosas, ¿vale? No, eso después va al celo, por él. ¿Puedo tirar un buffo cuando me digáis que vais a tener acción? Tranquilo, porque como hay un smog nos mata. Vale, a ver. Tienen un deplo en la pared izquierda. Hostia, hasta atrás. ¿Cómo no hay nadie? Escucharme. Hay un lesión con la pared abierta de VIP en Villar. No entréis por VIP. Simplemente cortad. ¿Por dónde he salido? Ah, vale. Vete a la ventana de VIP, por favor. He quitado el deplo, ¿vale? Creo. Vale. No, no lo has quitado. ¿No? Pues no se me ha roto. Esto no. A ver, ventana de VIP. Escucha. La pared de la derecha está abierta. La que te marco. Y está el lesión jugando en Villar. ¿Vale? Con un ángulo largo. Hacia guitarra. Miguel, te dejo este dron aquí, ¿vale? Chicos, vale. Prepárate celo abajo para ir a por el pulse. Puedo plantar y sí. Vale. Vale. Pues me tenéis que cubrir. No me está nada de VIP. Vale. Chicos, el esmo que está jugando en tele, ¿vale? Dezate el depo. Sí, me imagino. Dezate el depo. Espera, igual le puedo colar una piñita. Sí, sí. Dezate una piña, por favor. Pues se lo he quitado, pero no le veo. Vale. Primer humo. Vamos a esperar que gaste más. Sigue ahí en tele, ¿vale? Detrás del televisor. Vale, otro hogar. Lo he tirado mal. He gastado otro más. Prepárense. Vale. Tiro a bufo a la, ¿vale? Tiro a bufo, eh. He tirado una granada. Voy a entrar. Tres, dos. Vale. Tengo que cubrir a abajo. ¿Qué cubre? No, vamos, no. ¿Quién me cubre el plantado? Venga, vale. Ya estoy, ya estoy. Venga, dale. Tres. Pipa, vino. Dos. Uno. Voy a entrar. El esmo se ha metido, muerto. Guitarras. Entro. Nada. Dos en tele. Los dos en tele. Tocando uno. Hace cuatro. Cuarto, bossy, cuarto, bossy. Buf. La otra bomba. Vamos. Buenísima. Te confundiste a tener. Estabas mezclando la ronda de atacar a la cocina con atacar arriba. No, 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 porque Nibuay murió en la escalera y digo que el mojete no va a salir. Ah, ya, por eso me bajé. Ya. Ah, ahí me he cobrado el salón. No, là. No, ha, ya. No, 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 no. No, no, no. No, no. Primero. Primero. I'm hydro. I'm hydro. No, no, no. No, no, no. Primero. Primero.